A mí me cuesta llamarlo guerra, porque yo imagino que la guerra tiene alguna similitud entre las partes. Fabián, perdón, ¿eh? Esto no lo es. Esto es Rusia invadiendo Ucrania. Entre armamento y soldados, Rusia cuadriplica o quintuplica a Ucrania. Vamos a hablar con Nathalie Mankankova, es periodista que está en Ucrania, a 40 kilómetros de Kiev. Ella está refugiada. Nathalie, buenas tardes. Te saluda Fabián Doman aquí de Buenos Aires. Buenas tardes, buenas tardes. Nathalie, si querés contanos dónde estás, si podés o querés. Pues yo estoy en las afueras de Kiev, que salimos con mis conocidos ayer por la mañana. Y tuvimos que pasar unas cinco horas en los atascos, porque ayer por la mañana ya se oyeron las explosiones. La situación empezó a empeorarse, porque nos atacaron desde todos los frentes. Por lo tanto, hemos tenido que tomar la decisión bastante rápida de irnos de la capital. Nathalie, puntualmente, la información que tienen ustedes, por ejemplo, vos pones la televisión y en este momento transmite la televisión ucraniana, los canales de televisión de Ucrania normales. ¿Cómo es la situación, por ejemplo? La situación actual va de mal a peor, porque nos están atacando, hoy han entrado en Kiev, están destrozando no solo los objetivos militares, sino también los civiles. Vosotros ya supongo que habéis visto los tanques atropellándole el coche, ya habéis visto los misiles atacando las casas, las casas con las personas que viven, que no son ni guerreros ni militares. Entonces, básicamente, ya ha empezado la locura. En cuanto el soldado ruso pisó nuestra tierra, fue el momento cuando empezó la locura, porque no tienen límites. Su gobierno no valora las vidas de los soldados rusos, por lo cual está dispuesto a sacrificar lo que sea. Claro, teniendo el ejército tan grande, le importa poco si vayan a morir las personas. La vida diaria, por lo que se puede llamar de alguna manera, en este momento en Kiev, te preguntaba recién, ¿vos podés ver televisión ucraniana o la televisión ya está intervenida? No, 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 puedo ver la televisión ucraniana. Tenemos muchos canales en los messengers que también están compartiendo la información de FIAR, fuera de estas noticias falsas que también están compartiéndose en muchas redes sociales. Lo que vivimos nosotros ahora es un terror, porque no sabemos qué es lo que va a pasar mañana o en cuestión de una o dos horas. Eso te quería preguntar, Natali, por lo que ustedes saben ahí, el gobierno de Zelensky sigue estando, llegaron a la sede de gobierno de los rusos, ¿cuál es la situación en Kiev? Zelensky sigue con su nación, porque es el presidente ucraniano, entonces está aquí en Kiev con los ucranianos. Es verdad que es uno de los objetivos principales de los rusos, básicamente asesinarle a Zelensky, porque en sí, como persona, es una amenaza para el régimen del dictador Putin, porque no soporta ver a un país vecino que tiene democracia, libertad de palabra y a las personas que siguen teniendo las aspiraciones, desarrollándose, que siguen teniendo la libertad de expresión. Es que simplemente es lo que no puede soportar y es una excusa que ha utilizado para entrar en Ucrania es tan tonta, porque nunca se hablaban sobre el ingreso, sobre la entrada de Ucrania en la OTAN en el futuro próximo. O sea, hablaban de la posibilidad, de que tal posibilidad aparezca en el futuro. Entonces lo que hace ahora es agresión, es agresión por todo, solo de parte de Rusia al principio, porque han entrado en nuestra tierra, en nuestra patria, para matar, para hacer todo tipo de barbaridades que están haciendo.